¡Ay, qué hermoso! Buenas, buenas tardes muchachos. Déjenme presentarles, no sabes cómo pasa. Los dos campeones, nada más que uno es mundial y el otro va por el... el centro que posee el campeón Miguel Bachelet, ¿correcto? Aquí está. Miguel Bachelet. 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 Correctamente. Dicho, bienvenido. Él es original de Cancún. Mexicano y el parense Miguel Román. Como ustedes saben, tuvimos a Miki Román peleando en varias de nuestras funciones aquí en Ciudad Juárez y eso ayudó, según me dicen, para que lo rankearan como primer metador para este campeonato. Hicimos hasta lo imposible por reernos la pelea de Ciudad Juárez. La verdad es que una pelea de campeonato mundial del Consejo, pues no es tan sencillo. implica una inversión millonaria, pero lo que sí les decimos es que empujamos mucho para que las cosas se dieran en la región y afortunadamente y agradeciéndole la intervención a promociones del pueblo, hoy podemos anunciar que va a ser la pelea en El Paso, Texas el próximo 3 de noviembre. El próximo 3 de noviembre. Así que me da mucho gusto darle la bienvenida primero al campeón y al retador, obviamente a Miguel Román. Somos cuarense finalmente, pero eres bienvenido en esta tierra. Y yo le pediría a Miki Román como retador que sea el primero en hablar y que nos diga qué espera él de esta pelea. Miki, por favor. Miki, por favor. Bueno, primero que nada, muy buenos días y quiero darle las gracias al presidente municipal, Víctor Armando Cabada, por todo el apoyo, por esta bienvenida. Es la primera vez que estoy aquí en Ciudad Juárez. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Pues bueno, como dice Miki, no creo que esa oportunidad él se la ganó, después de enfrentar a Orlando City Salido. Yo voy por mi cuarta defensa. Sé que voy a enfrentar a un duro peleador. Sé que estamos acá por un buen momento. Pero bueno, sin duda ese 3 de noviembre también me enfrentaron a un gran campeón que está pasando por su mejor momento. Tened en cuenta de una gran pelea entre mexicanos. Siempre cuando hay dos mexicanos arriba del grid, siempre es garantía de espectáculo. Y pues bueno, esta no va a ser la excepción. Yo creo que va a haber chispa, sangre y va a haber knockout. Y pues bueno, ahora sí que ande mejor. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí a todos los medios de comunicación. Gracias. Bueno, muchachos, pues a mí me da mucho gusto tener aquí al campeón y al retador en esta casa, darle la bienvenida. Era muy importante presentarlos ante los medios de comunicación, que sepa toda la región fronteriza que el campeonato mundial se va a disputar aquí en la frontera. Va a ser del lado americano, en el Don Haskin Center, el próximo 3 de noviembre. Hoy tienen su primera presentación aquí en Ciudad Juárez. Después tendrán conferencia de prensa en El Paso, Texas. Y bueno, pues habrán de hacer la promoción de este campeonato que ya se va a transmitir a nivel mundial y que nuevamente puede mandar una señal, un mensaje muy interesante, muy positivo de lo que es la frontera. Para reconocerle al Mickey Román, obviamente la calidad de deportista, de alto rendimiento que tiene y que ha demostrado su profesionalismo cada vez que se ha presentado en las funciones de box que nosotros hemos promovido. Yo recuerdo muy bien la del Pantera Saguinari, que estaba más pesadito, imagínate, lo cagó toda la pelea, y al final lo noqueó de esos knockouts. Digo, no es por presentar a Mickey, que ya lo conoces tú, pero lo noqueó al final. Y bueno, y la de Ozil, que tú seguramente lo has analizado bien, que seguramente será parte del estudio que tú has hecho de cómo pelea el Mickey Román. Yo les pediría, por favor, así que le voy a hacer como el abogado del diablo. Mickey, a ver, dinos cuál va a ser la estrategia, bajador, boxeador, cómo le vas a entrar al campeón. Bueno, pues cada alguien tiene su plan de pelea, no se puede ir sentando, pero lo que sí sé es que yo voy a salir a buscar la pelea, desde que toque la campana. Soy el retador, tengo hambre de triunfo, y quiero ser campeón. Y cuando sea el retador uno, tiene que buscar al campeón, así que yo prometo que desde que toque la campana, yo voy por él. ¿Estás a sentir en casa? Sí, en mi casa, siento que el jugador ahí me apoya, el paso, las cruces, pero al fin y al cabo yo voy a estar, yo voy a estar fuera del río, pero pues, como les digo, yo voy a buscar al campeón. Ahora le aprovechan el Mickey. ¿Alguna pregunta para Mickey, compañeros de los medios? ¿Para el campeón? ¿Queda claro entonces? Bueno, a ver. Adelante, Miguel. Bien, sabes, como tú lo dices, que de alguna manera el respaldo de la afición va a estar del lado de Mickey, a ser en el paso a Texas. ¿Tú hubieras querido que hubiera sido en otro lado la pelea, no sé, inclusive en tu tierra, al ser el campeón, tal vez tuviste la posibilidad de haber exigido esa situación, o te conformas? No, la verdad es que es que me da igual, ¿no? Yo desde muy pequeño, desde mi ciclo amateur, siempre he peleado en cualquier parte de la república. He peleado en Las Vegas, he peleado en Los Ángeles y no importa, por ahí hay un dicho que el buen gallo en cualquier palenque canta, ¿no? Y eso no me espanta. Yo sé que la gente va a estar con Mickey, pero pues bueno, sin duda creo que ustedes van a ser los ganadores porque van a haber una gran guerra entre mexicanos. Adelante, cuando se dio a conocer de que Mickey iba como retador, se mencionó un comentario que no le daban la pelea, la opción de pelear en aquel tiempo porque le tenían miedo. ¿Qué hay de eso? No, para nada, no, yo creo que para subirte a un ring tienes que tenerlos, pues como decimos aquí, ¿no? Bien fuertes aquí en México y pues no, no hay miedo, ¿no? Siempre hay respeto y no por nada. Yo he peleado con Matío Vargas, he peleado con Miura, he peleado y creo que ningún buceador tiene miedo, ¿no? Siempre hay respeto. Pero pues bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Creo que el tiempo llegó y estamos listos para enfrentar a Mickey este 3 de noviembre. Miguel, ¿sientes exceso de confianza o sientes mucha confianza en ti mismo luego de que tú has derrotado a peleadores, por ejemplo a Miura que noqueó a Mickey? Pues bueno, tenemos tres peleadores en común, ¿no? Uno fue Barros, Miura y otro es Escalante, ¿no? Mickey que perdió con los tres, yo le gané a los tres. Pues bueno, para mí es un buen parámetro, pero pues bueno, sin duda eso ya está en el pasado. Mickey es otro peleador desde que le ganó al Ciri Salido y viene muy motivado, sé que su gente lo va a motivar, como él dice, va a salir a buscar el campeonato y pues bueno, voy a salir a defender lo mío, ¿no? Y pues bueno, sin duda va a ser una guerra. ¿Atrevías a dar un pronóstico, Miguel? No, no me gusta hablar mucho abajo del Ciri, yo creo que un boxeador y un campeón creo que tiene que ser un caballero arriba y abajo y pues bueno, sin duda va a ser una gran pelea, creo que van a disfrutar mucho y creo que va a ganar el mejor, ¿no? Listo muchachos, gracias Miguel. Suerte y que ganes mejor. Miguel, suerte y que ganes mejor. Y ahí estaremos acompañándolos, ¿eh? A ver, vamos un poquito por acá para la foto. Alcalde, alcalde, ¿nos permite pasar otros temas? A ver, vamos un poquito más. Ellos dos de frente. Gracias muchachos. Ellos dos de frente. Ustedes bonitos, solo. Gracias. 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 Bueno, el fiscal Jorge Nava declaró recientemente que la disminución de los homicidios se debe a que hubo una tregua entre grupos criminales. ¿La información que ustedes tienen corresponde a esta misma? A ver, es información que yo no me atrevería a hacer pública. Obviamente es información de inteligencia que tenemos. Y no la hago pública simplemente porque no quiero especular y tampoco arriesgarme a decir que esto está resuelto. No se ha resuelto obviamente y estamos nosotros atentos. ¿Pero sí disminuyó debido a que existió? Le mencionaba, yo respeto las declaraciones que menciona. ¿Pero ustedes de la información de inteligencia no tienen estos datos de que se haya reconciliado estos grupos? Miren, en esos grupos quienes se dedican a asesinar gente, yo creo difícilmente que pueda haber reconciliación. Es gente que no tiene escrupulos para tomar las decisiones que toman. Lo que se ha escuchado en otras ocasiones es que llegan a acuerdos, pero eso es muy distinto. ¿Pero usted qué atribuye la baja de homicidios en escuelos? Bueno, tiene que ver con muchas cosas. No solamente el hecho de que si pudieran o no haber llegado a un acuerdo ellos, yo no lo puedo aceptar. También tiene que ver con la presencia policiaca, con la merma que les hemos hecho en cuanto a los decomisos de armas, de detención de presuntos asesinos, de presuntos sicarios. Es una mezcla de cosas y también, bueno, pues de que estamos trabajando para pegar donde tenemos la información de inteligencia en donde sabemos que se está generando o gestando la posibilidad de generar hechos violentos. También eso tiene que ver con el trabajo de cruce de información entre las diferentes dependencias de seguridad, tanto federales, tanto municipales. Presidente, mañana viaja a la Ciudad de México. Tiene que ver también con nuevos mandos que han llegado, tanto de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, como el nuevo comisario de la Policía Federal, el comisario Ávila, que anteriormente estaba aquí, se lo llevó a otra parte de la República, conoce muy bien la región, y hay un trabajo, yo creo que mucho mejor que antes, coordinado entre el Secretario de Seguridad Pública Municipal, el comisario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el comisario de la Policía Federal. ¿En el caso de ustedes van a hacer cambios en los mandos de la Policía Municipal? Ese es un tema que me plantea el secretario, si es necesario, yo los autorizo. Obviamente bajo la óptica del análisis, de la información que me trae, de por qué se necesitan hacer algunas modificaciones, no es un tema que se haga público. Normalmente hacemos apuntes en la Policía Municipal, en cuanto a los mandos, dependiendo obviamente de la eficacia de cada uno de ellos. Presidente. Ahora Ana Villana declaró que se iba a decomisar los autos lujosos que traigan placas rojas o a la de cartón. Vamos a, no, a ver, la instrucción está dada ya con antelación de detenerlos e infracionarlos a los vehículos que no justifican que traigan una placa de esas, o un cartón de esos, porque no es una placa. Este, vehículos que son recientes a 2008, que pueden entrar a regularización, y menos los vehículos de lujo. ¿Entonces si los van a detener o qué? Los van a detener, los van a infraccionar, y si cometen las tres infracciones se va a retener. ¿Pero cómo, por ejemplo, si no traen placas, no traen documentos, qué se les requiere? Lo acabo de decir, si cumplen con tres infracciones, se retiene el vehículo hasta en tanto que no presenten un documento de regularización. Presidente, mañana viaja a la Ciudad de México, ¿con quién viaja y qué proyectos presentará? Es con un subsecretario de, bueno, uno que va a ser el subsecretario de Sedatu. Estamos dando continuidad al tema que nos mostraron ellos como una de las ciudades prioritarios para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Llevamos proyectos ya, llevamos más información que nos han solicitado, y, bueno, a mí me parece que estamos avanzando en este tema que es muy importante, para que el primero de diciembre tengan ya ellos cómo responderle a los paréntesis. De esto dependerá cuánto le toca a Chihuahua, de los 15 mil millones. Ya, de los 10 mil millones de pesos, ya se aseguraron 600 millones de pesos para Ciudad Juárez. ¿Cómo se van a aplicar? Va a ser parte de los proyectos que les estamos llevando. Sobre el caso del niño Gael, quien fue una víctima inocente en una ejecución de un líder azteca, que se encuentra ahorita en el paso, le hirieron un riñón y detrás ya mente es el único que tiene. En este caso, ¿el municipio los va a buscar apoyar de alguna manera? No se han acercado con nosotros, nosotros hemos apoyado a cuantas víctimas ha habido inocentes en casos como esos. Digo, hemos dado muestra en los accidentes, hemos dado muestra en todo esto, y por supuesto estamos atentos a apoyar, si es gente de escasos recursos, si en algo podemos servir, con mucho gusto lo haremos. Nada más es que se acercen con nosotros a la Dirección de Derechos Humanos de la Norte. Muchachos, tienen los señores regidores reunión aquí, y ya no quiero usar más. La Fiscalía dice que siguen entrando armas aquí a Ciudad Juárez, ¿cómo ha impactado esto? Bueno, miren, hemos detectado en decomisos recientes armas nuevas, y de hecho tuvimos un decomiso la semana pasada, en donde todavía dos escuadras nuevecitas, idénticas a las dos escuadras, nos habla de ese tema, de que se están abasteciendo de más armas. ¿Por qué? Porque el hecho de que les hayamos decomisado más de mil doscientas armas en este tiempo, pues obviamente lo que ellos utilizan para hacer daño, pues tienen que reabastecerlo. Es parte de lo que se ha logrado aminorar, obviamente, estos hechos violentos. Sí, y yo les quiero adelantar nada más sobre ese tema, que parte del proyecto en que les he hablado con la autoridad norteamericana, tiene que ver con eso, cerrar el ingreso de armas y de dinero a México. Gracias, buen día.